Ella dijo que en los años de servicio público Dijo, yo me concentro más en el servicio que en ser público O sea, de una manera yo estaba reflejando de que ella Hasta cierto punto, a pesar de que ha sido la primera dama A pesar de que ha sido senadora A pesar de que ha sido la secretaria de Estado Se siente incómoda O sea, es parte de su personalidad Es una persona, a cierto punto, me imagino que más introvertida Estamos hablando de la convención demócrata que hubo el otro día Bueno, la semana pasa, esta semana, ¿qué está pasando? Sí, pasó ayer exactamente, pero es que Ustedes están viendo este video como el martes Vamos un poco atrasado vosotros en el día Y pues sí, aquí está la opinión de Luis Dice que Hillary Clinton no es la mujer más Olocuente, elocuente 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 hablando No, o sea, si quieres a alguien elocuente Al presidente Obama, si quieres a alguien elocuente Incluso a su esposo, Hillary Clinton Vaya, pero es que No lo hizo mal a pesar de todo No, pero o sea, como decían los comentaristas, o sea No puedes comparar a alguien más superior No la puedes comparar contra alguien más superior La tienes que comparar contra la competencia Y la competencia ahora va a ser Donald Trump Exactamente O sea, Donald Trump es también malísimo para dar discursos Pero ya estuvo mejor Estuvo más... Fue un discurso más enfocado a su política Más cuidado Se le notaba un poquito la voz La voz ronca, raspada ¿Nervios también? Eso es nervios, es todo O sea, puedes ver una vida entera en ese ambiente Y aún a nivel nacional estaba haciendo historias Es la primera mujer nominada a la presidencia de Estados Unidos Y, o sea, tienes todas las miradas en ti Nacionalmente e internacionalmente Y, o sea, en cuestión de... De polls Encuestas O sea, estamos hablando de De que está prácticamente En ciertos estados perdiendo contra Donald Trump En muchos estados En muchos estados, o sea Entonces va a tomar esfuerzo de parte de todo mundo Porque este payaso no llega a la presidencia Tal vez ustedes van a decir Pero es que porque hablan tanto de política Hay un punto Hay una razón Queremos que voten Salgan a votar Estamos haciendo nuestra parte ¿Ah? Tenemos la posibilidad de estar aquí frente a una camarita Que nos ve pues bastante gente Y... 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 Y pues nuestra parte es Nuestra contribución a este país ¿Sabías que varios medios de prensa están censurados en la... En los medios de... En el republicano De Donald Trump Sí, claro El Washington Post fue uno de ellos No sé si siga todavía El Politico también O sea O sea En la historia Pero imagínate, son periódicos O sea Con una reputación internacional Super bien Este es definitivamente este cuate O sea Te... Te recuerda del movimiento fascista El movimiento nazi O sea En Alemania En el cual Utilizas un demagogo Populista Que... Que se sabe manipular a la gente O sea Tiene... Tiene habilidad de manipular Sí, totalmente Y... Manipulas en cuestión Por... Por miedo Por miedo Por ansiedad social Ese señor es un candidato Muy populista Como lo es ¿Cómo se llama el de Venezuela? Ah... Maduro Maduro Son muy populistas Nada más Pero no hay contenido O sea No tienen el intelecto Ni tienen tampoco la capacidad De... De analizar las cosas O sea, cuando el presidente Obama Lo criticó en su discurso Dijo Este cuate no sabe distinguir De un país o de otro No fue usted Fue en una entrevista No sabe La demografía internacional O sea Ni quiere aprenderlo O sea Es... Presumiblemente no tiene una carrera política Basta Pero no importa No tiene la capacidad No, no importa O sea, para que vayas Como candidato a Estados Unidos Tienes que tener mínimos Una experiencia política Anteriormente En cualquier puesto O sea En cuestión de negocios O sea Quizás le ha ido bien Pero digamos que Bien fenomenal Si lo comparas Con un Warren Buffet O con un Bill Gates No se compara No O sea Su fortuna La ha categorizado A 3, 4 billones de dólares Que realmente no es nada Comparado con un Bill Gates De 70 billones de dólares Bueno, pero un Bill Gates Un Warren Buffet O sea Están creando su fortuna Pero están dejando un legado Muy diferente De lo que está dejando Donald Trump No tiene ningún legado Pero en cuestión de hacer su fortuna La fortuna que tiene Hay un Hubo un proyecto en Atlantic City En la cual Él no le pagó A muchísimos negocios pequeños O sea He has filed for bankruptcy Protection Varias veces O sea Tiene un legado Incluso en el ámbito Y en el mundo de los negocios Es muy sucio Muy turbio Exactamente Pero lo que pasa es que La gente La media clase Más que nada Aquí en el Centro del país Estamos hablando de Estados no costeros Ok No No sé que tiene esa gente O sea Realmente Yo siempre he dicho Existe la costa oeste La este Y adentro del país Hay un gran agujero Hay un gran agujero Totalmente Es una bola de frutos Sí Muchas gracias A tu vocabulario Por favor El otro día nos dijeron Que Que le debes hacer una disculpa A la gente Gordita Porque que dije Porque dijiste Que el pinche gordito De Best Buy No te había atendido bien Porque se le dificultaba Porque estaba cansado Por su sobrepeso Ok me disculpo Pero la verdad Ya diez minutos Ya diez minutos hablando de política Como que ya cálmate Ya es mucho Aflójate un poquito Luis O sea no siempre es tan apretado De política Y cosas así Ok Suéltate También habla de otras cosas No tan políticas Oye antes es vestido de morado Mira su camisita morada el día de hoy ¿Qué pasó con eso? No es morado Es azul Para mí es el color morado Bueno Ni te queda ¿Verdad? Te queda una apretada No se me acabo de poner Parece salchicha italiana Es nueva Me la acabo de poner No es nueva Es nueva Es nueva ¿Dónde la compraste? No te digo Porque Te vas de compras ahí Gracias A ti también Taco Bell Tengo la hookup ¿La hookup? Sí, la hookup Allí dice Agárrate Ay Manejas muy fuerte Muy mal Gordón Sí Ay Ay Está haciendo un calor del demonio Horrible Voy a Voy a visitar a Luis a la oficina El día de hoy O lo voy a recoger Mejor dicho Uff Calor Y traigo mis manguitas para Para no quemarme del sol Porque luego Se me marca Donde está la camisa y el brazo Y se ve como No muy parejo El bronceado Que prefiero no broncearme Si vengo por Luis Está haciendo mucho calor Tremendo calor Tremendo calor Ambientes Es purely environmental Es malgrido ¿Por qué? ¿Encontré pelos rubios en mi mochila? Encontré un pelo rubio largo en su bolsa Yo te lo hago ¿Qué quieres que haga? Me gustó rascarse con la bolsa Baby Tú eres un amor de persona Sí Tú te transformas Es como los Te transformas Ahorita te escuchamos en tu reunión Hablando de Un ratito te grabé de lo que hablabas Nada comprometedor Porque las conversaciones en este cuarto Son como las de jefe de estado Lo que se habla aquí Nadie lo sabe Y nomás te grabé como unas cuantas palabras Nada, nada Nada que te vaya a delatar No Ni vaya a echar Ni vaya a echar de cabeza tus negocios Buenos negocios Espero que no No, güey Pero Luis cuando habla de business habla bien No, es todo Es todo un señor de negocios aquí Me paro el cuello A veces no No Pero si su gente que lo Que está con él en la reunión Viera como viene vestido con chanclas Anda sin zapatos A veces qué Bien cómodo por eso Porque no están presentes Estuvieron aquí presentes Luis viene con su corbatín Con su traje de Desastre 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 Es un desastre Eres un desastre Mi vida Me complique por favor la mesa Claro Y el pizarrón Ya está, yo limpio todo Ay Aquí esta oficina tiene que quedar bien limpia Se limpia todos los días Aunque no haya mugre, men Ya está impecable Aquí manda el jefe Así que a mí me toca limpiar Les voy a mostrar Les voy a mostrar algo Hace rato Mientras Luis estaba en su reunión Yo fui a un centro comercial A comprar Una bolsita Para acomodar mi Mi mochila Saben que mi mochilita esta Con la que estoy súper contento No hay como que muchas Bolsitas por organización Y todo se lo estaba poniendo en esta Y se me llamaba abultada No me gustaba Así que fui a comprar algo que Pues quisiera juego con la bolsa Y me compré este Hace rato Lo que no me gusta Son los Los cierres Que son como color Dorados Color oro A mí no me gusta tanto Pero bueno Fíjense este no es un color oro Este es un color Plata Yo buscaba algo similar Pero no había Así que me conseguí este Chiquito Que le cabe lo necesario Pero en un Diferente En lugar de ser el El monograma LV Este es en los cuadritos Y pues si Es para meter lo necesario Ahorita les muestro Que es lo que Lo acabo de comprar No se acabo de regresar De la tienda Hace un buen ratillo Unos 20-15 minutos Y Ya puse aquí lo necesario De todos los días Que es Unos para lavármelos Para unos Como hilos dentales Porque hace falta Cuando uno come Unas gotas para los ojos Porque se me irritan mucho Otra cosita para los dientes Para limpiar Si se mete la comida Un perfume Una muestra de perfume Que siempre cargo conmigo Una muestra de perfume En caso de Una BB cream Y Un bálsamo de labios Siempre cargo Dos bálsamos de labios Este que me encanta Es de Lamer Lo cargo aquí Y otro en En la bolsa de mi pantalón Y es para lo que quería Esa bolsita Para echar las cosas Necesarias De todos los días Pero sin traerlas Seguir rodando Por la bolsa Por la mochila Por todos lados Y este funcionó súper Quería algo Que fuera de la misma marca Porque Me encanta esta marca Simplemente Me encanta Louis Vuitton Y esto me encantó O sea Yo creo que va perfecto Hace una buena match Hace bueno Como se dice Va en juego Café con café Pero son indiferente Pero son indiferentes Este es en el monograma Y este es en el otro Se ve padre ¿No? Pues me encanta Espero y esa No espero Esa es la última compra Que voy a hacer de esta marca Y de todas las otras marcas De bolsas y bolsitas Por el resto del año ¿Si? Ok Bueno Me preparo Porque tengo que irme A cortar el cabello Mi amigo el ruso Me espera ¿Te puedo pedir algo güero? Uh huh ¿Me llevas a In-N-Out? No No manches Cómprame una hamburguesita de In-N-Out ¿Me llevas a In-N-Out? Ok baby ¿Si? Baby Pero has comido muy saludable O no he comido todo el día Ok Vamos a comer In-N-Out ¿Entonces qué vas a hacer de cenar? Yo te voy a dar más pollo No Es pollo No quiero In-N-Out Quiero para dentro y para afuera ¿Te imaginas un lugar de hamburguesas en español? In-N-Out ¿Cómo se llamaría? Para dentro y para afuera? Eso suena muy lépero No In-N-Out El concepto es de que es rápido Si, si claro Pero si lo traduce así como va en español Pues para dentro y para afuera Pero traduces las cosas en contexto Bueno pues si pero Ajá Literalmente Literalmente es para dentro y para afuera Se escucha muy cochino eso En tu mente Es una mente más limpia ¿no? No sería tan anormal Ay, yo como tengo una mente limpia si vivo contigo Tú contaminas mi mente de pensamientos lujuriosos y pensamientos cochinotes Pero aguacala Yo quiero que mañana vayas al gimnasio Tienes más de un mes que no vas ¿Cuál más de un mes? Tengo como tres semanas que no voy Casi un mes Casi un mes Es que sabes A mi me gusta el gimnasio Pero con este clima tan caliente Está el aire acondicionado ahí adentro Si pero o sea Mentalmente es que Mejor no me lleves a In-N-Out No, ya voy para allá Es que hoy estaba con Alisher Mi amigo, el Russian Que lo querían ver Esta gente siempre lo quiere ver Pero Se me olvidó la cámara y no lo grabé Ahí él pidió un cake de zanahoria Y él se lo comió todito Me compartió la mitad pero yo nomás comí poquito porque Y él se lo atascó todo Y él me daba unas ganas Se me pasaba esta bolita para arriba Y para otro Pero dije no Porque a Luis no le gusta que yo coma cosas malas Y yo obedezco Y tú es cuestión de balance No, no, no Tú no me obedeces Para lo que te conviene Todo es cuestión de balance O sea Te retacas de azúcar Te retacas de grasa O sea Y quieren estar esbeltos O sea Por dios O sea Que motivación O sea O sea Cúmprame una pink drink From Starbucks Y una In-N-Out No, ya jodimos Te voy a rodar aquí Eres malo con toda tu vida No, si yo siempre he dicho que te voy a enterrar Que? Que? Como? En cuestión de Tú vas a fallecer primero que yo Te voy a enterrar Ay Dios Cómo las cosas que hablan Luis Esos vocabularios raros No, no es vocabulario raro Vamos para el drive-thru baby O sea Acá dentro está atascado de muchachillos Ya sea que Te voy a enterrar con caries Diabetes Ataques de corazón Y que más? No, tú me haces tan mal Pero yo Ay no Luis Piensa que yo soy insaludable Pero yo soy saludable En mi estilo No, saben que les voy a proponer algo Y quiero que me lo estén recordando a cada rato Porque a mí se me olvida No, hiciste la propuesta Hace como un mess Estamos comiendo en casa más saludable ¿Cuánto tiempo tenemos que no venimos a comer In-N-Out? Pues yo no te custodio todo Yo no sabía si viniste ayer o Cálmate No Pero les voy a hacer una Esto es el trato con ustedes y conmigo No, no contemos a Luigi Una vez que regresemos de nuestro viaje Vamos Ya me voy El lunes Miren Aquí está el día lunes Que yo regrese de mi viaje Que va a ser el día El lunes Déjenme ver 8 El lunes 8 bebé El lunes 8 de agosto Sí El lunes 8 de agosto Vamos a comenzar a hacer una limpieza de estómago Un detox por 3 días Que es la dieta de la limonada Así se le llama Pero sirve porque sirve Yo lo voy a hacer por 3 días Y el que se quiera unir Se va preparando Porque lo vamos a hacer en este canal Y en el otro canal de la beauty Pero no se preocupen El cuarto día ustedes se atascan de nuevo Cállate El cuarto y el quinto y el sexto Llegan hasta el cien Y el ciento uno Hacen su limpia de nuevo Tres días de detox Y al cuarto se atascan No Es no para bajar de peso Dino para limpiar todo nuestro organismo Ok? Ya los estaré manteniendo al tanto Pero necesito que me lo estén recordando a cada rato Para que a mí no se me olvide Por favor Ok? ¿Promise? Promise Todo es un estilo de vida baby Ok? A ver Hi guys How are you? For me can you please get me two hamburgers Would you like onion? Yes please Two Ok Any fryer drink for you? Make it one protein style please One of them protein style? No problem Yes please Can I change my order? Yeah of course Can you make it double double? Yeah And just one You're kidding me You're kidding me No, it's no problem at all Ok, any fryer drink for you guys? No Just water Two waters Of course, will we be eating that in the car? To go To go Perfect, we'll bag it out So I have two hamburgers Both of them with onion One of them protein style Double double with onion And two waters The A86 The first one now Ok, alright Eso es lo que come Luis Con lechuguita Así nada más baby Tan simple Miren la mía Y para balancear Un vasito de agua infusionada con jengibre y limón Te caché Te echas una de lechuga y una de pan verdadero De una de las más ricas Buen balance Buen balance Y yo sigo con la misma Tú tienes una mordida bien chiquita Tienes boca de bebé Y tú tienes boca de hipopótamo Chiquirrines Terminamos el vlog del día de hoy Estoy preparando algunas cosas para nuestro viaje y otras cosas Así que ya se me hizo noche aquí Ya son las 11.49 de la noche Me tengo que dormir temprano hoy Pero pues gracias por acompañarnos el día de hoy Nosotros nos vemos mañana En el vlog Por supuesto Recuerden soñar bonito Porque si se cumple Besos Adiós 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 Adiós